La intención mía, mi padre me dejó una carpintería, faltaba la escuadradora, que hoy un carpintero sin escuadradora es imposible hacer los trabajos, todo se trabaja con melamina en 90%, bueno, por suerte ahora me la voy a poder comprar. Por intermedio de un amigo que me dijo que él había sacado un crédito en eso entonces, bueno, empecé a averiguar y me dirigí a producción y bueno, me dijeron los requisitos y los cumplí, entonces me dieron el crédito por suerte, contentísimo. ¿Cuánto te lo estabas esperando, Sergio? En junio, por ahí me anoté yo, es lo más lindo que hay, mi padre me dejó esta cultura, la de trabajo y ganarme el dinero con esfuerzo. El emprendimiento es todo lo que es pasta casera, arranqué ya hace muchos años, con la meta de hacerlo a los 15 en la más grande, empecé por eso, o para ayudar, y bueno, se fue transformando cada vez más grande, más grande, más cantidad de gente, y bueno, hasta uno con el tiempo la agarra más la mano, toma más confianza. ¿Cómo se te ocurrió esto del emprendimiento? Digamos, ¿cómo pensaste en la posibilidad de pedir un crédito para hacer crecer tu negocio? Y porque necesitábamos terminar lo que es la cocina, necesitaba las máquinas grandes, porque lo que es amasar, amasar todo a mano y una máquina chiquita, necesitaba mi espacio para trabajar. A veces lo que es tu lugar es muy chico y tenés que limitarte a un límite y no seguir progresando, porque no se puede, porque son cada vez más demanda, más trabajo, intenta, porque quiero tener mi lugar de trabajo, quiero agrandar más lo que cocina, y bueno, y tomarlo como un trabajo, que sea 8 o 10 horas, es mi trabajo, me gusta la cocina, y bueno, y agregarle más cosas, porque uno conoce mucha gente, tengo gente de hace muchos años, y gracias a Dios, va bien. Agradecido también a la municipalidad y a las autoridades por este apoyo que nos dan a nosotros, que somos pequeños emprendedores. El mío particularmente corresponde al área de seguridad, todo lo que es cámaras de seguridad, inclusive también aparatos de fotografía de empresas como la policía, que trabaja en criminalística y todo ese tipo de cosas. Estuvimos asistiendo a las reuniones sobre microemprendimiento, donde nos ayudaban a elaborar un proyecto y a la vez asesorarnos en el tema contable, porque uno sabe trabajar, pero lo que es contaduría, lo que es cómo organizar una empresa, es totalmente desconocido. La verdad que esto es un apoyo y lo agradecemos como tiene que ser, de corazón. Esta ayuda económica para su emprendimiento.